Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre mis básicos de maquillaje He de decir que casi todo lo he comprado en la perfumería Primor No sé si hay en todas las ciudades Si no, bueno, pues en cualquier centro comercial O otra perfumería que tengáis cerca de casa, pues lo podéis mirar Lo único bueno que Primor tiene desde hace algunos años Una marca low cost que se llama Essence Que la verdad es bastante barata He cogido algunas cositas de ahí, ahora las enseñaré Y bueno, también puedes meterte en la página de Primor Y creo que por un pedido mínimo de 20€ Pues te llevan a casa lo que tú quieras Bueno, pues comienzo A ver, yo de base de maquillaje la verdad es que tenía un poco un lío Porque yo soy súper blanca de piel Y no sé nunca cuál me viene mejor Cuál... no se me va a quedar el típico corte naranja No lo sé, así que le pregunté a la chica de allí, de Primor Y la verdad es que me estuvo asesorando Y me recomendó esta de Maybelline No sé si se ve Esta de Maybelline Es líquido, satín fluido pone Y yo me he cogido el Ivory 10 Ya claro, depende del tipo de piel que tengáis y eso Pues tenéis que mirar cuál es el que mejor se os acople a la piel Y ya está La verdad es que lo he probado ayer y muy bien Se aplica muy fácil y no se te queda la cara así naranja ni nada Y muy bien, la verdad Y nada, esta base me ha costado... Creo que han sido 9 euros así Así que muy bien, no es muy cara Es de Maybelline New York y la verdad, muy bien El corrector es este Es el L'Oreal Paris Accord Perfect A ver si lo podemos enfocar Este de aquí Y nada, este ha costado 8,95 Es así Como un pincelito ahí al principio Habría que girar a esta parte Ya va saliendo por aquí el corrector Y ya pues te lo vas aplicando pues en las ojeras Alguna mancha que tengáis Los granitos y todo eso Y la verdad es que cubre bastante bien Y me gustó Luego me cogí este colorete de Mass Factor Un colorete de Mass Factor Es rosita Había más tonos, marrón, rosa un poquito más oscuro Pero la chica claro, me lo probó en mi piel Y como soy tan blanca Si no el otro se quedaba muy resaltado Muy feo la verdad Y no me gustaba Y este está muy bien Y el colorete han sido 8,95 también Está también bien de precio Y la verdad que esto suele durar bastante Como hay que aplicarse poquito Tampoco hay en plan un payaso Y nada Luego me cogí estas sombras de ojo Estas sombras de ojo Que son así en color clarito Un color muy parecido a la piel Que la verdad es que pega con todo Te pongas lo que te pongas de ropa No es una sombra que queda así muy cantosa Y muy mal Y la verdad es que queda muy bien Y estas me costaron 3,79 Que están muy bien de precio Y la verdad me gustaron también Y nada Esas son las sombras de ojo Y luego ya nos meteríamos En lo que es la marca Esa low cost De Primor Que se llama Essent Que tiene un montón de cosas La verdad Vas ahí a mirar Y no sabes que cogerte Me cogí Este Este eyeliner Negro Que me costó Muy poquito 2,29 me costó O sea que muy bien Que es dos en uno O sea tiene dos diferentes Tipos de punta Esta que sería la finita Vale Y por otro lado Pues tenemos esta puntita Que es más gruesa Esto todavía no la he probado La verdad Pero la chica me lo recomendó Me dijo que estaba muy bien de precio Y que se aplicaba muy bien Yo que soy un poco patosa Para eso de la raya en el ojo Y me dijo que estaba muy bien Y me la llevé Luego cogí este brillo Rosita Que a mi los brillos No me suelen gustar mucho Porque al final Cuando hace un ratillo Te lo has puesto Se te queda la boca como pastosa Y eso me da mucha rabia Pero este lo he probado Y la verdad es que Aparte de que dura bastante Queda muy bien Y no tengo esa sensación pastosa En los labios Y muy bien Muy bonito también El brillo me ha costado 2.29 Que es baratito O sea que muy bien también Luego me cogí esta barra de labios Que es de la marca S también Así en un tono entre rojo, marrón, granate Al principio no me convenció mucho en la mano Pero la verdad es que queda chulo Queda muy chuli Y la barra de labios me ha costado 2.89 Luego cogí esta brochita Para la sombra de ojos Que lleva así un dibujito No sé si lo podéis apreciar ahí con la cámara Lleva, es rosita Y lleva como un dibujito así blanco La verdad es que queda también guay Y nada La brochita me ha costado 1.29 O sea que también Muy baratito y bien Luego cogí Esta paleta de contornos Que todavía no la he probado Pero la chica me ha dicho Que se estaban llevando muy bien la gente Que estaban dando buenas referencias Y la paleta esta me ha costado 4.99 Que ahora voy a abrir Lleva estos 3 colorcitos ¿Vale? Y luego detrás te explica Un poco como tú lo tienes que ir aplicando Así te lo va explicando Te pone ahí los pasos Te sale el dibujito aquí Y aparte te lo va explicando por aquí Y la verdad es que muy bien Esto todavía no lo he probado tampoco Pero muy bien Esto creo que es después ya del maquillaje Pues para marcar un poco así Por nuestras facciones de la cara Y eso Y dicen que queda muy bien ¿Vale? Y luego ya por último A mí es que me encantan los pintaguñas O sea tengo 100.000 Y me cogí este de Maybelline New York Que me ha costado 1.99 Que es el que llevo puesto Este de Maybelline Baratito Y es este azul que llevo La verdad es que es así un tonito azul pastel Ahora para el verano Pues también está muy chuli Me gustó Y luego de la marca Essence Me ha costado lo mismo 1.99 Este Que es también tonitos así pastel Pero en verde Clarito Y ya por último En Mercadona Me cogí el El rimel Este rimel es Wake Up Wonderful Me costó 5 euros O 5 y algo Y la verdad que también Este sí lo he probado Y la verdad es que está Está muy bien Y me cogí otra barra de labios De Mercadona también De la marca Deli Plus Que es como Rosita claro Un rosita claro Que es el que llevo yo puesto hoy Y la verdad es que queda Queda muy bien No es No es un color así muy cantoso Que es lo que a mí no me gusta Tampoco que Así para Diario Un color así clarito rosa Está muy bien Y en fin A mí vamos Me apareció algunas cosas Sobre todo de la marca esa Que os he comentado De la marca S Bastante baratas Había muchas sombras de ojos Muchos tonos de barra de labios Brillo Bueno Muchísimas cosas Así que si os interesa Eso pues Podéis meteros en la página de Primor Y ahí no sé si tienes que Inscribirte Supongo Registrarte Y ya pues Haces el pedido El único inconveniente Que claro Que al pedirlo por internet Pues no lo estás No te lo puedes probar Y eso Pero bueno Si alguna más o menos Sabéis vuestro maquillaje Exacto El tono que es Y todo eso De brillo de labios Y eso pues Perfecto Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Le dais a me gusta Y os suscribís a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso Adiós